En el Centro Cultural Costarricense Norteamericano contamos con espacios para la promoción de las experiencias interculturales, las Galerías Sofía Wanamaker y el Teatro Eugino Nido. Ubicados en las sedes de San Pedro y La Sabana, las Galerías Sofía Wanamaker incentivan la apreciación de las artes visuales. Anualmente podrás encontrar una serie de exhibiciones de artistas nacionales e internacionales. La entrada es gratuita. El Teatro Eugino Nido, uno de los teatros con mayor capacidad y recursos técnicos en el país, es centro de reunión de la música, la danza, la ópera y el teatro. Contamos con programas culturales para todos los gustos. Reforza tu aprendizaje del inglés a través de nuestras actividades culturales.